Pero queremos contarte otras historias, ¿no? Una de ellas que es muy, muy importante y que viene ocurriendo en nuestra Patagonia. Que es la delegación de tierras, en este caso, de parte de funcionarios del gobierno nacional a supuestos mapuches, ¿no? Una historia que ya tiene su tiempo. Y en este caso lo más impresionante es que se trata de tierras que están en el Cerro Oto. Sí, exactamente. Incluso dentro de lo que es esta zona tan importante de Bariloche, el INAI no consultó a la Intendencia de Bariloche. Y hay mucha bronca en esto. Creo que está el Intendente, lo tenemos, así lo cuenta en detalle de lo que se está viviendo en Bariloche. Está Gustavo Genuso, ya lo tenemos. Gracias, Gustavo, por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches, Intendente. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pero son tierras que están en el Cerro Oto las que les cedieron a quiénes? ¿Quiénes son los mismos, digamos, protagonistas de los últimos años? No, a ver. Primero que no nos tomamos las cuestiones con bronca, sino con ejecutividad. Segundo que es una comunidad mapuche reconocida, la comunidad quijada, con la cual convivimos y somos parte de una misma ciudad, sufrimos las mismas cosas. No tenemos nada contra ellos. Sí, nos parece que el INAE, y esa es la acción que hemos hecho, está entregando tierra a comunidades sin consultar al ejido municipal de Bariloche, a la Intendencia de Bariloche. Son tierras municipales, 300 y pico hectáreas, 310 hectáreas, en la ladera sur del Cerro Oto, donde hace al conjunto urbano, es un lugar donde no vive prácticamente gente, salvo un par de casas de la comunidad quijada, pero hace al conjunto urbano. Cuando vos planificás la ciudad, planificás las zonas verdes, ambientales, la contención, dónde salen los cursos de agua, etcétera, entonces, ante lo que está en la ley, que a las comunidades pueden reclamar y se les puede reconocer posesión de tierras, posesión comunitaria, hay que tener en cuenta, preguntarle a todos los actores que comparten ese lugar, y el municipio es esencial porque hasta ahora era el dueño de la tierra. Y lo que nosotros hemos presentado es un recurso de nulidad, nos parece que no pueden hacer eso, que si hay que trabajar sobre la entrega de una posesión a la comunidad, tienen que trabajar con el municipio que tiene una planificación urbana. Vos fijate que esta ley les permite a la comunidad una posesión donde no pueden lotearla, claramente es una posesión comunitaria, pero sí pueden invitar a vivir a otros, que quizás no pasen estos años, pero dentro de 15, 20 años vamos a tener un lío urbano tan grande que no vamos a poder resolver los problemas ni de esa comunidad ni del resto de la comunidad de Bariloche. Con lo cual, lo que nosotros nos estamos quejando de alguna manera, hemos presentado una cuestión de nulidad, es que tenemos que ser los actores principales en esto. No, porque usted está muy empapado del tema, y me imagino que la gente de Bariloche también, pero nosotros se lo queremos contar a todo el país. Lo que yo no entiendo es, ¿a ellos les pertenecen las tierras o se les entrega las tierras para que tengan un lugar donde producir? No entiendo esa parte, porque hay varios conflictos en la Patagonia con distintos grupos. Entonces, este puntualmente, que involucra el ejido urbano, el Cerro Oto, este puntualmente, ¿son tierras cedidas a estas personas o son tierras que a ellos les pertenecían? Entonces, es una discusión ya de quién eran, si eran de sus ancestros o no. Claro, bueno, hay que remitirse a la Constitución del 94 y a la ley de posesión, digamos, comunitaria de tierras de pueblos originarios, que es una ley muy precisa, que le da un poder bastante importante al INAE, yo creo que ahí habría que discutir un poquito, que le permite a las comunidades reconocidas poder reclamar territorios ancestrales, es decir, territorios preexistentes a la llegada, digamos, del hombre blanco, para decirlo de alguna manera, a esa tierra. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo que el INAE no lo certifica fehacientemente, como tiene que hacerlo, y además lo otro que pedimos es que tiene que trabajarse junto con las comunidades, digamos, con la ciudad en la cual está inmersa esta tierra. No se puede venir y otorgar un lugar de 300 hectáreas, que es mucho en la heladera del Cerro Oto, sin charlar con la comunidad que está haciendo toda la planificación urbana de la ciudad, que necesita este lugar y que tiene parámetros de este lugar. Tiene parámetros no constructivos, sino parámetros de preservación ambiental, que me parece que tiene que estar presente en la discusión antes de otorgar la tierra, porque si no es un agente externo que viene, que es el INAE, que viene desde afuera de la localidad, a dictaminar una nueva urbanización de la ciudad. Como nos pasa con este lote, hay cuatro o cinco lotes muy grandes, cada uno de 400 o 500 hectáreas, cuya pertenencia es del Estado Nacional, que también se van otorgando a comunidades mapuches, sin preguntarle al entorno, en este caso de la ciudad, cómo tiene pensado la ciudad en esta urbanización, porque la ciudad está implantada y va necesitando espacios verdes, parques, etcétera, que estaban justos en esta zona. Nosotros no queremos quitar ningún derecho a los pueblos originarios, pero queremos que se respete el derecho a las ciudades a crecer armónicamente, porque también es por el bien de estas propias comunidades. Si nosotros hacemos un desastre urbanístico, estas comunidades van a sufrir, no van a tener servicios, no van a poder tener agua. Entonces, la verdad, necesitamos que haya una relación entre Linae, que no esté sentado en un escritorio la senadora Verda, que la conocemos muy bien porque es Río Negrina, sino que algún día tome un avión, venga a Bariloche y charle con la municipio de Bariloche, con lo cual jamás volvió a charlar desde que tiene el cargo, y está ahí sentada esperando decir desde arriba dónde va cada uno. Me parece que nos hace un lío, además, en la comunidad, porque ahora yo no me quiero pelear con la comunidad quejada, los conozco mucho, han sido alumnos míos, algunos. Entonces, no me quiero pelear con ellos, quiero tener una convivencia, como siempre hemos tenido como vecinos, y un organismo externo a la ciudad hace que nosotros tengamos que discutir. Eso me parece gravísimo en la comunidad, porque nosotros abogamos en nuestra ciudad por la paz de la ciudad, para que todos nos sintamos vecinos, nos sintamos que somos parte de una ciudad y de una comunidad. Y estas cosas nos rompen ese equilibrio. Gracias por estos minutos, Intendente. Seguimos atentos a la historia de las tierras cedidas por el INAI, este instituto que depende del Gobierno Nacional y que está cediendo tierras, en este caso, de forma muy llamativa, y preocupando, obviamente, a la gente en la zona.